Nombre, Gilar Ibanier. Apellido, Torres Cardenas. Colegio, Gimnasio Risaralda. Grado, 10 asterisco A. Proyecto de vida. ¿Quién soy? Soy una persona divertida, no me gusta estar amargada, me gusta mucho jugar fútbol y mantener con mi familia y amigos. Mi comida favorita son los espaguetis, me gusta usar jeans y me gusta estar chateando en el celular. ¿Cuáles son mis valores? Asterisco Respeto. Asterisco Honestidad. Asterisco Tolerancia. Asterisco Amable. ¿Cuáles han sido mis logros personales y académicos? Mis logros personales han sido en que me he esforzado a convivir más con mi familia y a respetar más a las personas. Mis logros académicos que me he destacado en algunas materias con mi compromiso y sobre todo la ayuda de mis compañeros. ¿Qué personas importantes hay en vida? Asterisco Mi mamá. Ella siempre me comprende y me ayuda en lo que necesito. Asterisco Mi hermana. Ella nunca me deja sola en mis problemas y entre las dos lo solucionamos. Asterisco Mi abuela. Ella siempre ha estado conmigo y nunca me deja sola en mis dificultades. Asterisco Mi abuela. Ella siempre ha estado conmigo. 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 Asterisco Mi abuela. Ella siempre ha estado conmigo.